Solo aquí, Lengua de Trapo. Buenas noches, Guara, y bienvenida a nuestro programa. Hoy gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Guara Ruiz y estoy muy a gusto en esta noche compartiendo con ustedes. Y bueno, también para contestar algunas inquietudes acerca de emprendimiento, ¿no? El gusto es nuestro, querida Guara. Y queremos saber un poquito más. ¿Quién es Guara? Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu vida. Ok, perfecto. Bueno, Guara Ruiz es una persona multifacética. Realizo varias cosas y tengo emprendimientos en distintos ámbitos. Actualmente soy gastrónoma, ingeniera comercial. También soy diseñadora gráfica, fotógrafa. Y también soy activista social, ¿no? Estoy liderando un grupo de jóvenes en el entorno al emprendimiento y proyectos sociales. ¿Cuántos años tienes, Guara? Actualmente tengo 26 años, parezco menos. ¡Guara! ¡Tremendo currículum! Eres una capísima. Es muy lindo tener gente joven con tantos emprendimientos, con tantas metas, con tantos sueños realizados y concretados. Cuéntanos un poquito más. ¿Cómo has empezado con esto del emprendedurismo? Bueno, yo comencé cuando estaba saliendo de la universidad. La verdad es que no aprendí emprendedurismo en la universidad, sino cuando estaba ingresando a un voluntariado. Y me enteré sobre este término, ¿no? Luego dije, ah, ¿por qué no comienzo mi propio negocio? Desde muy pequeña quería tener una cafetería. Y dije, sí, puedo hacerlo. Y ahí comencé, pero empecé a conocer que hay muchas trabas en medio del emprendimiento. Pero me fue gustando más o me fui quedando ahí. ¿Qué es un emprendimiento? Un emprendimiento es un modelo de negocio que tiene un resultado o un fin concreto que puede ser económico, social o tal vez de impacto ambiental. Esto puede estar basado en una idea creativa o tal vez en alguna idea que puede ser heredada de algunos familiares, ¿no? Hay negocios familiares que han sido creados. Así que puede ser social, económico, como también ambiental. Querida Guara, cuéntanos, ¿qué debe necesitar una persona para poder emprender? ¿Qué se debe preguntar ella para decir, ¿emprendo o no emprendo? Esto es un poco difícil porque depende mucho de las personas. Generalmente yo lo que recomiendo es que el joven tenga mucha... Le guste riesgo y le guste la creación. Crear con las manos o crear tal vez con código, ¿no? Hay muchos emprendedores en el área tecnológica. Entonces, que sea creativo, arriesgado, muy multifacético y bastante sociable también con las personas y también que tenga un llamado a hacer una acción social. Guara, ¿y solo los jóvenes ahí hacen, emprenden o tú crees o consideras que no haya edad para empezar a emprender? Precisamente no, no existe una edad para empezar a emprender. Solamente hay ventajas y desventajas en cada etapa de la vida, ¿no? Tanto cuando eres joven como también mayor o tal vez en la tercera edad tienes sus ventajas o desventajas. Cuando eres joven tienes la energía, la creatividad, tienes mucho ahínco, ¿no? Pero no tienes mucha experiencia como también puede hacerlo una persona de tercera edad. Cuando una persona en la tercera edad está emprendiendo, tiene demasiada experiencia, pero posiblemente ya no tenga las fuerzas necesarias, ¿no? ¿Y qué opinas de los adultos? ¿Pueden emprender también? Porque obviamente tenemos la juventud, la edad adulta y ya la tercera edad. Exactamente, sí. Pueden y tienen todo el deber de poder emprender. Tienen la experiencia, tienen incluso los recursos económicos para hacerlo. Así que solamente es dar un paso y decir, ok, renuncio a tal vez las actividades que estoy haciendo y me dedico totalmente a mi emprendimiento o lo hago como una actividad temporal o a medio tiempo o los fines de semana, ¿no? Puedes hacerlo también así. Juana, ¿nos puedes contar qué tipos de emprendimientos existen? Existen emprendimientos por necesidad y otras por ideación. Por necesidad porque muchas personas necesitan recursos económicos y pues inician un negocio, empiezan a vender algo y lo venden, ¿no? Mientras que otras personas lo hacen porque han creado algo distinto, algo creativo, algo innovador en medio del mercado o tal vez de una solución tecnológica, una receta, etc. Y empiezan a crear un negocio alrededor de su creación, ¿no? Juana, ¿y de todos los emprendedores que tenemos, tú consideras que todos logran tener éxito, que todos logran llegar a alcanzar la meta que se han planteado en un principio? No todos, porque en medio del camino se desaniman o hay algunas personas que no lo apoyan de forma adecuada. Hay jóvenes que tienen toda la fuerza, la creatividad, pero de repente no tienen las personas, no van a lugares indicados como incubadoras o como tal vez asesores técnicos que los pueden apoyar o medios de comunicación que también los pueden apoyar, ¿no? Y se desaniman y no tienen mucho la guía o el mentoreo o el coaching de personas. Así que por eso a muchos emprendedores no pueden llegar a las metas. Además que se rinden en medio, ¿no? Pasa algo negativo y se rinden o tiran la toalla y ya lo dejan y ya no llegan. Claro, y termina siendo como una pérdida tanto de recursos como de tiempo, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué consideras además de todo lo que nos has descrito anteriormente que les impida seguir progresando en su emprendimiento? Hay muchos factores. Uno de ellos es también, y lo expresan todos los emprendedores, parte económica no tienen los recursos necesarios. También no tienen, tienen bastante temor y riesgo a los impuestos, a ser legales, etc. Otra dificultad es que no existen, no tienen asesoría de administración, ¿no? No tienen conocimientos administrativos y si bien son bastante creativos, luego ya no están ganando lo que realmente deberían de ganar y empiezan a tener costos y no tener ganancias, ¿no? Otra problemática es que incluso en el medio, en nuestra sociedad o en nuestro país, no hay muchas facilidades para los emprendedores y eso es de manera general, ¿no? De hecho, en otros países incluso hay algunas, más promoción para los emprendedores para que hagan, hay parques industriales donde los recogen y los ayudan con empresas más grandes, ¿no? Y ese apoyo no existe o ese mentoreo tan, tan directo. ¿Guará, te ha pasado alguna experiencia personal que hayas dicho, pucha, acá me rindo, acá no puedo, o haber visto obstáculos mientras emprendías algo? Sí, bastante. Uno de ellos es cuando, y ese es un problema también, una persona que está iniciando un negocio o un emprendimiento a veces tiene todo el corazón, pero en ocasiones no encuentra a las personas indicadas que le acompañen, ¿no? Tú haces bien, entregas tu tiempo, pero hay otras personas que no entienden el plan y te desaniman o no lo hacen o te fallan. Entonces, esa fue una de las experiencias cuando inicié, que tal vez me llegó, pero luego dije, hay que continuar. Si bien estas personas tal vez no me puedan ayudar en cierto momento, ahí llegan otras y llegan otras, solo es cuestión de persistencia. Otra problemática que tuve es con la pandemia, justamente con el COVID, todo, la parte económica se cerró, la parte, como yo estoy en gastronomía, fue la más afectada, así que no podía hacer muchos pedidos, los eventos que tenía se cancelaron y, bueno, fue también un obstáculo del cual aprendí. Sin embargo, ahora estoy en un proceso de transformación para crear otros tipos de productos. La pandemia ha sido fatal para todos, ¿no? Así es. Todo para nuestros emprendedores. Sobre todo para eso, pero han hallado la manera de poder emprender y de poder algunos, ¿no?, persistir y perseverar. Querida Aguara, de acuerdo a la ley Abelino-Ciñani, indica que la educación boliviana está preparada o está preparando a los jóvenes para que ellos puedan emprender. ¿Tú crees que un bachiller tenga la capacidad de poder llevar adelante un emprendimiento? Sí, escuché sobre esta perspectiva y, de hecho, yo creo fielmente que sí tiene la capacidad porque tiene la energía, predisposición y todas las cualidades de un emprendedor, ¿no?, en cuanto a sus habilidades interpersonales o habilidades internas, habilidades blandas, como se las denomina, sin embargo, después del colegio debería de llevarse a cabo un seguimiento, ¿no? Si de paso hay una materia en el tema de emprendimiento y, de hecho, yo fui jurado en varias ocasiones con colegiales, lo hacen bien, lo hacen bastante motivador, con mucha energía, presentan su producto, exponen y trabajan en equipo súper bien, pero luego, ¿qué pasa?, ¿no? Hacen su modelo, su producto y luego, ¿dónde va? No van a, no hay ningún seguimiento después y eso es preocupante. Entonces, es como que un salto, o sea, van con todo el impulso, lo logran y saltan al vacío, prácticamente quedan ahí divagando. Sí, divagando y no hay nadie que tal vez los jale y los apoyan. Claro, o sea, es como que les quitan un poquito de la emoción y el impulso, ¿no?, y la motivación sobre todo. Sí. ¿Cuál es la mayor demanda para tener un mayor emprendimiento? Un emprendimiento mucho más, con más rentabilidad. Sí. Actualmente es el tecnológico. Los emprendimientos en tecnología, en software o tal vez en mecatrónica, en robótica, son los más factibles porque ahora hay muchas incubadoras, aceleradoras que están apoyando este tipo de emprendimientos. También son los más caros, ¿no?, donde la inversión debe ser mucho más fuerte. Hay inversión. Sí, claro que sí, pero hay, también hay emprendedores que han hecho mecatrónica como este joven que ha creado como un robot Wally, ¿no es cierto?, en el alto de solamente basura, ¿no es cierto? Hablando de esto, ¿tú crees que los emprendedores solamente se concentran acá en la ciudad o también pueden los del área rural tener la oportunidad de ser emprendedores? Claro que sí, de hecho tienen más oportunidades de poder emprender e incluso está mucho más ligado hacia la forma en que se establecen sus círculos familiares, ¿no? Porque de repente en el área rural los padres están generando productos y lo van a vender a los mercados y ellos están constantemente ligados a esto de la compra y venta. Así que incluso emprendimientos productivos son más apoyados actualmente, así que sí existen también emprendimientos en el área rural y de hecho es algo que deberíamos promocionar también, ¿no?, para que no haya migración del área rural al área urbana. ¿Y qué sugerirías tú para que estos tipos de emprendimientos se puedan fortalecer más en el área rural? ¿A qué institución, a qué área te enfocarías más? Lo principal es que sería apoyar a la distribución de los productos, ¿no? Ellos son, los emprendimientos productivos en el área rural son muy, tienen alta calidad en cuanto a la producción de alimentos o otros elementos, sin embargo no hay una distribución a las ciudades o demás lugares y tampoco una difusión exacta para esos productos, ¿no? Así que si hay una plataforma virtual o tal vez una cadena de distribución hacia el área urbana u otros lugares, sería excelente. Sería entonces bueno que coordinen los distintos niveles, ya sean entre los municipios y las gobernaciones probablemente, ¿no?, para que sí los puedan apoyar de pronto, sobre todo en el transporte. Ojalá. El transporte allí es bastante costoso. Es lo que más encarece la producción, ¿verdad? Sí, así es. Guara, el 2020, con los problemas del COVID y los problemas que tuvo el país políticamente, nos ha llevado a que muchos nos tengamos que hacer emprender y buscarnos la manera para poder salir adelante. Este año, con un gobierno políticamente elegido democráticamente, ¿crees que hay más oportunidades para los emprendedores? Bueno, están existiendo reestructuraciones dentro de la parte política y también en el gobierno, así que posiblemente no se note tanto en estos meses, pero posiblemente en la siguiente gestión sí. He estado observando tanto en la parte de la municipalidad, la prefectura, también el gobierno, que están apoyando mucho al tema de emprendimiento, ¿no?, de todos los sectores, tanto alcaldía como prefectura o gobierno. Así que sí, el tema está bastante álgido. Pienso que todavía no hay programas exactos como para, de impulso, ¿no?, capital semilla de plano de las alcaldías o del gobierno, pero posiblemente sería bueno tenerlo en el año siguiente, ¿no?, eso podría impulsar a muchos emprendimientos y también una aceleradora, ya sea municipal o de otros alcances o del gobierno incluso, podría apoyar mucho. Así que hay intentos de algunos programas cortos de cursos, pero no un seguimiento. Ese seguimiento, ese seguimiento, justamente, como que es la cadenita para que ellos puedan seguir su camino, porque obviamente no tienen la experiencia, ¿no?, ¿cierto?, querida Huara, ¿tú qué le, qué crees, qué le recomendarías a un emprendedor, a alguien que quiera emprender? Lo que recomiendo es que empieces en un emprendimiento en el cual tú eres bastante hábil, es decir, si tienes una habilidad, un hobby o algo que realmente lo haces bien, empieza ahí. Lo otro es que empieces a decir a tus familiares, a las personas más cercanas a ti, que realmente quieres hacer ese emprendimiento, porque vas a necesitar ayuda, no solamente se puede hacer todo solo. Entonces, si tienes el apoyo de tus familiares o de tus amigos cercanos, vas a estar como que yendo viento en popa, ¿no? Por otro lado, la recomendación es que persistas. Sé que es bastante cliché, pero es lo más esencial para que puedas emprender y ya luego de emprendimiento estar como microempresa o mediana empresa, ¿no? Es cuestión de tener mucho corazón para lo que haces. Ahora volvemos. Ahorita nos tenemos que ir a un corte, pero volvemos con más de su programa Lengua de Trapo. Solo aquí, Lengua de Trapo.